Se conocieron los alegatos en una causa muy importante y reconocida en toda la región como la de Francisco Figueroa, este bebé de tan solo algunos meses que fue entregado a sus padres muerto a la salida de lo que es el jardín maternal El Jacarandá de la ciudad de Cipolletti. Esto sucedió en el año 2008. A continuación vamos a tener las palabras del abogado querellante, en este caso de Lucas Pica, que explica el pedido justamente de las penas y lo importante que es esta causa para toda la sociedad. Hay que destacar que tanto la querella como la fiscalía pidieron penas similares para las hermanas Jordi, menos de tres años de prisión y entre cinco y siete años de inhabilitación para trabajar. Por su parte, la defensa pidió la absolución de las docentes. La muerte de Francisco Figueroa era una muerte de vida. Y es por eso que voy a solicitar al tribunal que teniendo en cuenta el artículo 84 del Código Penal, que también el 41, se condenen, porque creo, lo creo justo y necesario, a la pena de dos años y seis meses de prisión, más cinco años de inhabilitación para ejercer la docencia con niños a cargo en forma directa. Y se condenen, porque lo creo justo y necesario, a hacerlo a Fabiana Jordi, a la pena de dos años y ocho meses de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la docencia con niños a cargo en forma directa. No lo veo, el tipo penal del tipo de prisión por omisión y de dos personas. Lo que no comparto, son los que no. Que es por todo el puesto que yo solicito a la absolución de toda la culpa y cargo de mis dos. Este, este, esto que estamos viviendo y lo que estamos pasando con ella, que es muy doloroso y que es necesario para nosotros hacerlo, es para que no le pase a ninguno más, los chicos que están acá, o de ustedes, no sé, o de mi, o de alguien, que nunca más nos va a repetir. Tenemos esa necesidad por Francisco y por todos los que vivimos, y sobre todo lo que vivió en esos segundos, más que ni las partes, que fuera el segundo minuto, lo que sea, estoy seguro que sufrió, más a saber que haya pensado en nosotros en ese momento, que no hubiera estado ahí, eso me va a destruir para toda la vida. Creo que debe tener que... Gracias. Pero va... Falleció por broncoaspiración gástrica y que... A la pregunta si Francisco, si se hubiera podido evitar la muerte de Francisco, nosotros respondemos que sí, y esto hubiera sido posible si no había negligencia ni impericia por parte de sus cuidadoras, y es por eso que la querella y la fiscalía terminaron acusando. Así que, bueno, ahora resta esperar la sentencia. Así que, bueno, ahora lo que resta es esperar el resultado de la sentencia. Nosotros, insisto, creemos que existieron responsabilidades penales y que las imputadas son las responsables, pero bueno, ahora solamente resta esperar. Yo creo que hay un antes y un después en nuestra localidad, en nuestra región, porque a partir de este caso, digamos, los jardines maternales tienen que tener otro tipo de cuidados, de inspecciones, de profesionalidad a la hora de ponerse enfrente de un jardín. Realmente, insisto, fue durísimo, fue durísimo. Creo que lo hemos transitado, sobre todo la familia de Francisco, con mucha fortaleza, creo que hemos aprendido mucho de la fuerza de ellos. Y ahora, bueno, vamos a ver qué sucede el miércoles cuando se lea la sentencia. Gracias.